Esta semana se cumplieron 21 años del asesinato de Lucila Yaconis, la adolescente de tan solo 16 años que fue asesinada en un intento de violación junto a las vías del ferrocarril Mitre, en Núñez. Su atacante y asesino nunca fue capturado. El crimen permanece impune. La mataron sin piedad y casi no hubo testigos. ¿Quién la mató? Tiene que haber sido alguien conocido porque el lugar donde apareció muerta está a varios metros del cruce peatonal. Este es un barrio muy difícil, o sea, es muy fácil entrar y es muy difícil salir. Entonces, si ustedes mismos se han dado cuenta que el acceso es bastante difícil. La verdad que no tenemos determinado ni descartada ninguna hipótesis. Pudo haber sido un lobo sanitario, como le dicen, alguien que comete un delito por primera vez, alguien que lo venía haciendo o siguen creciendo en esta carrera, o tal vez alguien cercano a la víctima, no se descartó nunca ninguna hipótesis. Un hombre la atrapó, luego la atacó sexualmente, ella se resistió, y cuando este hombre se dio cuenta que la situación se le estaba yendo de las manos, decidió sofocarla. Lucila fue atacada a pocos metros de su casa. Su asesino la arrastró unos 100 metros por el terraplén, que linda con las vías del tren. La golpeó e intentó asfixiarla para someterla, pero no pudo. Lucila se resistió. La violación no se concretó, pero el semen del atacante quedó impregnado en el uniforme escolar de la menor. De ahí que se pudo determinar su grupo sanguíneo y el ADN completo. El mismo fue cotejado con centenares de perfiles, sin ningún resultado positivo hasta ahora. Por 50 votos a favor, uno en contra y cuatro abstenciones. Los diputados porteños aprobaron la creación de un registro de datos genéticos digitalizados para facilitar el esclarecimiento de delitos contra la integridad sexual. Según se estableció, el registro se constituirá sobre la base de la huella genética digitalizada obtenida de un análisis de ADN no codificante. La causa fue ampliamente tratada en los medios y continuó visibilizada mucho tiempo después. La investigación sigue activa y el ADN recolectado en la escena del crimen forma parte del Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a delitos sexuales. Este banco existe porque la mamá de Lucila, Isabel Giaconis, peleó junto con la ONG que creó, la Asociación Madres del Dolor, para que exista. La causa tuvo sospechosos, detenidos, infinitas pericias, pero hasta ahora no pudieron dar con el asesino. Lucila, de estar viva, tendría ya cerca de 40 años. La vida no se detuvo, la de ella sí. Se la arrancaron y hoy su familia aún espera justicia. Muy buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Vamos a arrancar con este tema porque son 21 años desde el asesinato de Lucila y son 21 años de impunidad. Su mamá nunca dejó de pedir justicia por ella, fundó a las Madres del Dolor, hoy vamos a estar conversando con ella. Lo cierto es que no hubo nunca una pista firme, ¿no? Y la causa sigue abierta a pesar de estos 21 años que pasaron. Sigue abierta, Mariana, y sin ningún sospechoso. Estamos hablando de 21 años, como vos decías, de una impunidad absoluta de una joven que estaba caminando por el barrio de Núñez, que salió del colegio, que pasó por lo de su abuela a almorzar, que lo de su abuela fue a su casa a estudiar. Y en ese trayecto de la casa de su abuela a su casa, en pleno barrio de Núñez, cuando atraviesa el paso bajo nivel de Paro y Cien, donde pasan las vías del ferrocarril Mitre, alguien la ataca, la arrastra, la golpea, intenta abusar sexualmente de ella, no lo puede lograr y la mata. Comienza la investigación, descubren que hay ADN del victimario sobre el cuerpo de Lucila. Hoy en día diríamos que con ese ADN estaría casi resuelto, el caso, por lo menos, sería una pista, una prueba fundamental. En ese caso también fue fundamental, pero no se avanzó quizás de la manera correcta y no se pudo determinar, a pesar de que hubo sospechosos, quién fue el asesino de Lucila. También porque no existía el registro que existe hoy, que tanto tuvo que ver la mamá. Que se creó gracias a la lucha de la mamá de Lucila. De patrones genéticos. Exactamente. Que en un principio, y ahora más o menos, pero empezó bastante lento porque había muchos abusadores sexuales que se negaban, por supuesto, a entregar su ADN, había problemas entre las provincias y demás, empezó lento, ahora por ahí mejoró un poco. Pero si hubiese existido por ahí en ese momento ese banco genético, ese registro de violadores, como le llamo yo, a pesar de que no sea el nombre específico, quizás podría haber ayudado, porque se agarra, que es lo que pasa ahora, se toma el ADN que queda en el cuerpo de la víctima, se compara en ese banco de abusadores sexuales a ver si hay alguna coincidencia. Desde aquel momento hasta acá se fue comparando con diferentes... Más de 60 veces. Exactamente, ¿no? Más de 60 veces. Diferentes detenidos de otras causas y marianos. Pero hay un dato clave acá. Falló la solidaridad de alguien que escuchó todo. Esa es la clave de esta causa. Además, detrás de la pared del ferrocarril había un sereno que escuchó los gritos y que en lugar de salir a la asistencia y llamar a la policía, evidentemente se quedó allí. O sea, un testigo que no solamente no intervino y trató de ayudar a Lucía, sino que además no testiguó esto. Y no lo testiguó. ¿No habló, no dio ningún detalle ese testigo nunca? Poco, poco. Pero digo, más allá del testigo, evidentemente al principio se hicieron las cosas mal como para que no pueda aparecer un sospechoso firme. Porque estamos hablando... No es que esto pasó en el medio del campo. Está bien, fue en el año 2003, fue hace 21 años, pero fue en pleno barrio de Núñez, donde puede haber alguna cámara de seguridad, tenías parte del ADN del victimario, y evidentemente no se investigó como correspondía. A pesar de que era 21 años después, la causa sigue abierta y cada vez que aparece alguien que puede llegar a cero, que puede haber una coincidencia, se hace la comparación de ADN. Pero las primeras horas son las fundamentales, son las claves. 21 años después, si bien la esperanza existe, y es bastante complicado poder encontrar a ese violador y a ese asesino que mató a Lucila aquel día de abril del 2003. Esas horas, las primeras, son las claves y evidentemente son las que, donde no se trabajó como correspondía, donde no se trabajó bien. Se sigue trabajando en esta causa. Se sigue investigando. La tiene el fiscal Campagnoli, que la investigó desde ese primer momento. Exactamente. Después se fueron sumando otros fiscales más para poder ayudar a tratar de determinar quién fue el asesino de Lucila, que la interceptó, aparentemente sin seguirla, sin seguirla, porque hay una amiga de la familia que la ve pasar, que la saluda en ese trayecto de la casa de la abuela hasta su casa, donde aparentemente ahí no la seguía nadie. Y se dice un mamá, que ahora vamos a conversar con ella, este hombre estaba al acecho. Exactamente. Probablemente ese hombre estaba escondido cerca de las vías del tren, en ese paso de la calle Iparo y Cien, cuando la ve pasar a Lucila con la ropa del colegio, ahí es cuando la ataca. Probablemente la arrastró, la golpeó, después intentó abusarla sexualmente y finalmente la terminó asesinando.